¿Qué tiempo debe de estar el paciente para realizarse este tipo de cirugías en República Dominicana? Bueno, es una pregunta importante y frecuente. La estadía es mínima. Recordemos que es un proceso completamente ambulatorio y muy superficial. Y esto nos garantiza que una recuperación rápida después de este tipo de cirugía se presente. Entonces, casi todos los pacientes están 72 horas. El día que regresan es el segundo día de la cirugía. Muchos de ellos se van ya con la cabeza inclusive lavada. O sea, que es un proceso rápido de uno máximo tres días. En caso de que él demande otro tipo de procedimiento como la extracción directa de folículos, esta pues ameritaría en algunos casos un poquito más de tiempo en la República. Eso significa que el procedimiento de extracción directa de los folículos va a variar entre un paciente y otro. Uno podemos hacerlo en un día, otro puede llevar dos días de procedimiento, otro tres días. Depende la demanda, la característica del cuero cabelludo de esa persona y qué tan fácil es la extracción de los folículos. Regularmente un proceso de esta naturaleza tiene como ventaja la recuperación mucho más rápida. O sea, que sigue siendo en ambos tipos de técnicas un proceso completamente ambulatorio, muy sencillo. A diferencia de otros procedimientos de cirugía plástica, no necesita una movilización de tejido importante. O sea, que inclusive aún hiciésemos la strip o la tira o la incisión, esto es completamente superficial. Es una cirugía de pocos milímetros de profundidad. O sea, que la recuperación es rápida. El hecho de tener una tira, nosotros no colocamos suturas que ameriten ser retiradas exclusivamente por médicos. Y eso es una gran ventaja porque el paciente no necesita un servicio médico de seguimiento en el país donde va de regreso. O sea, siempre, siempre, siempre nos mantenemos en contacto con nuestros pacientes a nivel internacional. Y es un proceso que puede combinarse con vacaciones. Muchos de ellos traen a su familia y lo hace un poquito más amino y lo hace en el grupo familiar. También lo puede hacer de manera solitaria. O sea, que aquí en nuestra clínica le prometemos dar todo el calor e integrarlo a nuestra gran familia que tenemos aquí en Santo Domingo.